Un empleado de seguridad que viajaba en una motocicleta resultó lesionado en chocar contra un transporte urbano en la ruta de Suprex 168 en avenida Pablo González entre Gonzalitos y Bolívar en la colonia Chepevera. El percance bien se registró aproximadamente a las 11.30 horas y aunque el motociclista resultó con algunas heridas, se negó a ser trasladado a un hospital, únicamente fue revisado en el lugar por la Cruz Verde. El herido es José Mauro Macías, de 53 años, como decía en la colonia de Talleres, que aseguró que las llantas del camión le pasaron por encima y agregó que se dirigía a su trabajo en el momento de los hechos. Bueno, por la lateral, el chavo es... ¿Por la lateral? Sí. ¿Por esta? No, hombre, ante el carro parado... ¿Acá, el blanco? Al lado izquierdo, sí. Ah. Ahí tiene alto total él. Ah, ¿qué es el blanco? Sí, yo veo el ronverde. ¿Cruzaste y luego él se metió? Él se metió, o sea, no resumió su alto. ¿Ningún lesionado? Al parecer, el chavo, pero cuando lo vi, se paró bien y todo, estaba bien, más que pues ya llegó la prensa y ya todo, ya empezó a chupar. Ah. Sí, no hay nada. ¿Es parte de él? Sí. ¿Y a usted no tenía ningún pasajero? ¿Perdón? ¿No tenía ningún pasajero? ¿Ningún lesionado? No. ¿Cuántos pasajeros? ¿Perdón? ¿Como cuántos pasajeros? No, pero ya como uno, 10. Yes. Ya está. ¿Cuál es tu nombre? Jesús García. Jesús García. ¿De qué edad? ¿Perdón? ¿De qué edad? ¿Cuál fue? 54. 54.